Todo lo que sembremos para el Espíritu nos dará un beneficio inmediato en nuestra vida espiritual y una recompensa eterna en los cielos. Te presento 7 actividades para sembrar en el Espíritu. Actividad número 1. Tiempo de adoración. Nuestra adoración es el placer de Dios. Adorar es la principal forma de tener una comunión íntima con nuestro Dios. Es conectar lo más profundo de nosotros con el corazón de Dios. Es expresar nuestra entrega, amor, honor y nuestra confianza al gran Creador. La adoración nos abre puertas, desata la gracia para experimentar mayores milagros y nos abre el camino a nuevos niveles de fe. Mientras adoramos, vamos perfeccionando nuestro espíritu a imagen del Señor. Actividad número 2. Lectura de la Biblia. Invertir nuestro tiempo en estudiar las Escrituras es un pilar fundamental para comprender todo el plan de Dios para nosotros y la humanidad. La Biblia debe entenderse con el Espíritu porque fue escrita para ser transmitida por el Espíritu de Dios. En ella están todas las llaves del conocimiento que necesitamos sobre Dios y su Rey. Actividad número 3. La oración. Orar es hablar con Dios y es una expresión de una verdadera fe. La Biblia nos dice que pidamos, roguemos, reclamemos y recibiremos contestación. Muchas circunstancias en nuestra vida y de quienes nos rodean serán transformadas solamente por el poder de la oración. Actividad número 4. Evangelizar. Un creyente que ha sido impactado por el amor de Jesucristo no querrá quedarse callado, pero si lo hace, está demostrando su enorme egoísmo y a su vez está frenando el avance del reino de Dios. Si sentimos esta necesidad, siempre encontraremos diversas formas de compartir el amor de Dios y el mensaje de Jesús. Actividad número 5. Ofrendar. Dar de lo que tenemos es un mandato del Señor. Dar ofrendas de todo tipo demuestra el tipo de corazón que tenemos. Siempre existe una oportunidad para ofrendar en la obra de Dios o en alguien necesitado o en todo aquel que nos propongamos. Las dádivas son una siembra que tiene cosecha eterna. Actividad número 6. Dar los diezmos. Al diezmar de nuestro dinero, estamos declarando que no confiamos en el dinero, sino en Dios que nos suple todas las cosas. Esta es una de las formas más claras de comprobar nuestra obediencia y amor a Dios. Los diezmos son además un principio espiritual que resguarda la bendición en nuestras finanzas. Actividad número 7. Servir a Dios. Todos hemos recibido dones y talentos y es nuestra responsabilidad usarlos al servicio de Dios y de los demás. Como cuerpo de Cristo somos nosotros los encargados de hacer algo que contribuya al avance del cielo en la tierra. Al ser colaboradores activos de Dios, nos ponemos bajo su respaldo, bajo su bendición y nos hacemos parte de su plan eterno. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Puedes encontrar más palabras de aliento visitándonos hoy en www.avanzapormás.com Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!